MÚSICA Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos listos para nuestro programa de hoy con un invitado que regresa al programa A Ocho Columnas. Teníamos tiempo que no lo teníamos, aun cuando en su más reciente postulación política estuvimos pendientes de su campaña. Para la presentación de nuestro invitado ya en pantalla, dejo con ustedes al periodista Rafael Ángel Andrés Galicia. Amigos del programa A Ocho Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV. Como siempre, los invito a suscribirse, darle like y compartirlo. También los invitamos a suscribirse en nuestro canal informativo de Telegram, A Ocho Columnas, donde va a tener todas las noticias de este programa y las que se generen en nuestro país. Estamos en televisión a través de Telecolor para el Estado Zulia y de Somos TV para el Estado Lara. Estamos en radio a través de Luz Radio 102.9 FM, la voz de la Universidad del Zulia, en la dirección de la estación Elizabeth Miquilena, en la producción Gustavo y Moraima Gutiérrez. Les recuerdo que lo mejor del programa A Ocho Columnas lo va a poder ver y lo va a poder leer a través de nuestros aliados informativos, Servicio de Información Venezuela, el diario La Verdad, el diario Contraste, el diario Que Pasa, a través de Somos Noticias Col y también a través de noticiasbarquisimeto.com. El día de hoy vamos a tener una conversación muy especial. También no solamente regresa el invitado que están viendo en pantalla, sino que se estrena en el nuevo formato del programa A Ocho Columnas. Hoy vamos a conversar con Fidel Madroñero González, diputado de la Asamblea Nacional por el Circuito 4 del Estado Zulia, que comprenden una de las parroquias más grandes, yo diría de Latinoamérica. Si mal no recuerdo, que es creo que la parroquia Francisco Eugenio Bustamante. Pero antes que todo, Fidel, bienvenido al programa A Ocho Columnas. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Saludos, Rafael Ángel. Hay una gaita famosísima que tiene una estrofa que dice que se la dedicaron a Astolfo Romero, que dice aquí está Astolfo David, que canta igualito a mí. Ese es otro parroquiano. Yo diría que eres el legado de Rafael. Aquí está Rafael Ángel, que narra las noticias igualito a mí. Bueno, ese es otro parroquiano. Así que bienvenido, hermano. Te doy la bienvenida a tu entrevista, por esa mala costumbre de los que siempre somos entrevistadores. Cuando nos toca de entrevistado, nosotros igualito decimos, bueno, bienvenido. Bienvenido a su programa. Quería hacer una, puntualizar algo, ¿no? Que es que tiene razón, Rafael Ángel. Francisco Eugenio Bustamante en extensión es la parroquia más grande de Latinoamérica. Es así. Ahora, no es parte de mi circuito. Yo tengo una parroquia que es muy grande también, que se llama Hildefonso Vázquez. Entonces estamos, el circuito nuestro es Hildefonso Vázquez, Penacio Pulgar y Antonio Borja Romero. Correcto. Sí, sí. Pertinente. Es correcto. Es decir, Eugenio Bustamante no... Por lo menos al circuito 4. No, tienes razón. Tú sabes que a veces cuando me invitan a mí a una entrevista, yo me siento súper nervioso y me siento raro, distinto. Parece que el hábito de ser uno que en entrevistas te genera una costumbre. Y entonces cuando te toca ser invitado, bueno, por tu cabeza pasan muchas cosas. Mire, cuéntenmelo todo. ¿A qué está dedicado? Ya es diputado del circuito número 4. Vamos por la mitad del año. Bueno, creo que políticamente has ido madurando. Tuviste diputado de la extinta Asamblea Nacional Constituyente. Y tu carrera política está allí en ascenso, ¿no? En medio de grandes políticas, pero parece que a estas alturas tenemos a un fidel madrullero, bueno, que comienza a caerle la madurez. La madurez política y la madurez humana. ¿A qué estás dedicado en el parlamento? ¿En qué comisión estás? Comencemos por allí. Bueno, Aristóteles siempre hacía referencia a Galicia, que solo los virtuosos podían conocer la felicidad. Y yo creo que eso también tiene que ver con que los que buscamos la felicidad entendemos que no puede ser por otra vía que haciendo el bien. En ningún virtuoso en ejercicio de sus virtudes pudiera ser el mal. Siempre hará el bien. Y yo creo que llegó la hora, desde el punto de vista político, de hacer el bien y de tributar y construir las virtudes. ¿En qué ando yo? Bueno, es una pregunta importante porque ando en muchas cosas. Como sabes, hermano, la carrera política nuestra apenas comienza. Volvemos a Aristóteles. Estamos en el parlamento, en el ágora de la política, diría Aristóteles, donde se hacen los políticos. Y desde ahí, bueno, es una gran experiencia en lo personal. Compartir curul con Diosdado Cabello, con la primera combatiente Cilia Flores, con Hernán Escarra. Compartir curul con Timoteo Zambrano, por ejemplo, con el pastor Bertucci. Bueno, con José Verito. Es decir, compañeros de la derecha, compañeros que no son de derecha ni de izquierda, porque ellos dicen es militar en un partido religioso, ¿no? Y, por supuesto, los máximos exponentes de la revolución. En todo eso estoy yo, Galicia. Ahí tengo un puesto, tengo una silla, ¿no? Pero más allá de eso, tengo la carga espiritual de que le estoy cumpliendo a nuestro pueblo. Y tú te debes acordar porque José Ángel, Rafael Ángel, perdón, tu papá nunca se perdió de una rueda de prensa que yo dije. Y yo dije dos cosas. Yo dije dos cosas que en su momento parecieron arrogancia, pero no lo fueron. Lo primero, dije que iba a ser el diputado más votado del país. Y lo fui, lo cumplí. Fui el número uno con la votación y la participación más alta en todo el país, alcanzando un centro electoral, el 81% de sus votantes. Pero también dije que iba a transversalizar mi campaña en un ejercicio que estaría consagrado en el deporte. Y mi campaña se generó entre bicicletadas y muchos, con muchos encuentros deportivos. Hoy por hoy, Galicia, te doy la primicia, porque aquí hay noticias, Galicia. Hoy por hoy, anuncio públicamente desde tu programa que ya la ciudad de Maracaibo, el estado de Zulia, tiene equipo profesional de la segunda división del fútbol nacional. Y es este equipo que está aquí, mira, el Rayo Zuliano, ¿ves? Se llama Rayo Deportivo Rayo Zuliano. Ya arranca en esta jornada su primer juego en segunda división del fútbol profesional. Y te voy a dar otra primicia aquí en tu programa. Con el objetivo de llegar a la primera división del fútbol nacional. ¿Quiénes están jugando ahí? Por eso es muy importante que tú me pregunten, ¿qué andas? Bueno, yo ando cristalizando lo que prometí. Muchachos del oeste que nunca habían jugado fútbol en ningún equipo, que nunca habían estado, nunca habían tenido una oportunidad de formación al más alto nivel. ¿En qué ando yo? Yo ando consolidando el Centro Comunicacional del Estado Zulia, que es la escuela para niños y niñas, que va a ser desde el Museo Interactivo del Lago de Maracaibo, antiguo museo Conoce tu Puente. ¿En qué ando yo, Galicia? Te cuento que en este semestre voy a presentar otra primicia para tu programa. La primera unidad educativa, con ciclo diversificado, es decir, primaria y el liceo, la primera unidad educativa para niños y niñas, dedicada al estudio de las ciencias deportivas, específicamente del fútbol. Como lo es la Universidad de México, como lo es el Pachuca, nosotros vamos a tener en Maracaibo el primer colegio en Venezuela, donde si usted quiere que su hijo o hija juegue fútbol, o sea genente deportivo, o árbitro, o árbitra, o se desarrolle en cualquier disciplina, usted lo va a poder inscribir en la unidad educativa que Rayo Zuliano estará fundando en el país. ¿En qué ando yo? Ando ahorita en la discusión, en la construcción de una nueva propuesta para lo que se llama la ley resorte, la ley de responsabilidad en radio, en los medios, en la ley del ciberespacio. Bueno, y en un debate interesantísimo que se dará el año que viene, que es la regulación o no de las redes sociales. En todo eso andamos, hermano, en todo eso andamos, pero también es importante que te diga, que seguimos profundizando el trabajo social en las parroquias por las cuales fui electo. Yo debo decirte y debo confesarte lo siguiente. Decidimos de manera sustancial transformar la política que hacían. Llevar, bajar los niveles de exposición y aumentar los niveles de impacto y efectividad en los sectores populares. Porque ahorita tenemos una especie de enfermedad de patología donde el impacto y la eficiencia política quiere ser sustituida por un selfie. Y yo creo que nosotros, los que no somos accidentes en la política, tenemos que bregar porque la acción política trascienda el faranduleo en redes sociales y se transforme, muy por el contrario, en acciones sustanciales para cambiar la vida de las personas. Y bueno, hermano, un diputado como Fidel que fue electo en las condiciones difíciles del Zulia tiene un doble compromiso. Tiene un doble compromiso porque no es solamente cumplir con el trabajo. El trabajo del diputado es el parlamento. Es como que usted participe para ser ingeniero y no haga un plano para levantar un edificio, ¿no? El trabajo del diputado irá al parlamento. Yo voy al parlamento. Tengo un récord de asistencia. Bueno, hermano, lo puede investigar. Usted es periodista. Impecable. Yo voy al parlamento, voy a mi comisión, pero más allá de eso, yo no me despego. Yo no me despego de la realidad del circuito. Y sigo en el circuito. Sigo apostando al circuito. Aparte, porque mi circuito al mejor estilo de un guión, de una película de Tarantino, vivió el terror y vivió esa esa dejadez que dejara el desprovisto de William Barrientos y la fantasmagórica de Limar Díaz. Entonces, entre esas cosas, Galicia, eligen diez años después a Fidel Madroñé. Ya entiende y entonces, hermano querido, cómo no solamente es estar, es tener sustancia y en una ahorita viendo los toros de la barrera de un partido de fútbol interesantísimo que se llama Primarias del Partido Socialista y Televisión en la que yo no estoy en la que yo no estoy y Galicia. Yo no estoy yo estoy viendo los toros de la barca. Ya a ese partido vamos a entrar a analizarlo en este programa. Pero yo no quiero dejar... No te salva ni el cebo asoleado. Yo no quiero... Pero antes de pasar a la política, yo soy futbolero nato y me parece una gran noticia que se suma un nuevo equipo al fútbol profesional Rayo Zuliano y quisiera repreguntarte Fidel por ese equipo la sede la institución por lo que veo no va a ser no es un proyecto deportivo de un equipo sino de un club y una institución que es distinto a un equipo es muy distinto un equipo de un club o de una institución y quisiera saber por dónde van a apuntar por dónde van a apuntar si van a ser un equipo que se va a priorizar en talentos de Zulia o simplemente quieren llegar a la primera división evidentemente para competir y ganar también que eso es obvio Claro Yo creo y esto lo digo con mucha modestia que no se ponga bravo ningún club yo creo que Rayo Zuliano se configura como un club y les doy esta información queridos hermanos Rayo Zuliano hoy tiene como sede el polideportivo Niño Contest que estamos transformando en el centro de alto entrenamiento de alta competencia tú me preguntabas por la sede estamos haciendo el estadio de fútbol la cancha de fútbol donde anteriormente estaba el estadio de béisbol que tiene una capacidad para ocho mil personas ¿qué te quiero decir con esto? Que Rayo Zuliano va a jugar en su casa va a jugar en su casa y que Rayo Zuliano con la estructura que tiene el Zulia como región puede competir inclusive en Copa Libertadores yo creo creo y así lo demostró el Unión Atlético Maracaibo que hay marcadas diferencias con este proyecto pero traigo el Unión Atlético Maracaibo como referente deportivo exitoso en su momento y es que más allá de cualquier importado Rafael Ángel más allá que sin duda alguna en algún momento los vamos a traer creo que está la esencia del club hoy Rayo Zuliano por cierto hoy tuvimos jornadas sub-12 sub-14 sub-16 y sub-18 para que entendamos que Rayo Zuliano es un club con todas las categorías en formación y estamos próximos a configurar el equipo femenino el equipo de fútbol femenino estamos en eso hay una gran diferencia para ser federado tener una división femenina exactamente claro y para tener Rafael Ángel una cosa que se llama licencia de club ahorita nosotros estamos peleando nuestra licencia de club pero también es importante eso que tú dices que no es lo mismo tener un equipo a tener un club no, no es lo mismo primero el equipo es coyuntural el club es trascendental es para toda la vida yo aspiro bueno hermano a los 70 80 años Dios me dé vida Dios yo le pido a Dios que me proteja poder estar en las gradas en las gradas de Rayo Zuliano gritando aupando al equipo respaldando al equipo porque considero querido querido hermano considero que no hay es mi manera de verlo ¿no? considero que el Zulia necesita un proceso de identidad importante creo que el tema del béisbol está un poco mermado yo apostaría que el béisbol recuperara toda su fuerza pero nosotros no merecemos un equipo de fútbol con mucha identidad y te voy a dar un dato te voy a dar un dato Rayo Zuliano sería el primer equipo de fútbol profesional Zuliano dirigido por Zulianos donde sus dueños su junta directiva son Zulianos y tú puedes investigar eso en la historia en la historia hermano de quién era el Atlético Zuliano bueno el Unión Atlético Maracaibo era de los italianos ojo que no se ponga bravo Di Martino porque Di Martino es un compañero es un hermano pero es la verdad en cambio Rayo Zuliano tiene una directiva que su 100% es Zuliano el profesor Alfredo Domínguez Zuliano su director técnico Alex García Zuliano que aparte tiene 30 años de experiencia en el fútbol Zuliano imagínate tú tiene a Iván García tienes a Pedro León todos son Zulianos jugaron fútbol profesional en el Unión Atlético Maracaibo jugaron fútbol profesional en el Liga Maracaibo todos tienen una historia en la región y el objetivo nuestro es que Rayo Zuliano sea el equipo de los Zulianos dirigido por los Zulianos con jugadores Zulianos que puedan mañana elevar el Rayo y la fuerza del Catatumbo en cualquier escenario internacional y sería el tercer equipo del fútbol profesional de nuestro estado actualmente hay dos deportivos JBL en segunda división y está el Zulia fútbol club en la primera división así que bueno felicitarte a todos los Zulianos te corrijo Rafa te corrijo el equipo JBL se mudó a Mérida cierto si si tienes razón tienes razón pero bueno aunque se mudó a Mérida digamos en el ambiente sigue siendo presentado como un equipo Zuliano por eso que él también lo presentó es así es así es así bueno imagínate tocaste en la tecla de este futbolero Rafael Ángel Andrés es un futbolero nato mira pero ya va este tema deportivo está muy interesante pero déjame sacar con una pinza una frase que acabas de decir se va a reformar la ley resorte la ley de responsabilidad social en radio y televisión que se va a cambiar de esta ley bueno como usted ya sabe los tiempos cambiaron la dinámica ha cambiado profundamente creo que el manejo de medios y la responsabilidad que esto conlleva hoy tiene unos precedentes importantísimos ¿qué se va a cambiar de la ley? bueno hay detalles hay hay características donde por ejemplo Galicia yo te puedo mencionar el tema de la televisión pero de las de lo que uno llama las cableras por ejemplo o los prestadores de servicios de televisión satelital cuando la ley resorte fue promulgada no tenían el auge que tienen hoy ojo yo no estoy amenazando a nadie que no vaya a pensar que yo estoy amenazando a nadie pero es preciso que todos estos procesos que han ido con la tecnología avanzando un paso agitado tengan una transformación vertebral de de su de su composición un caso para el debate Galicia yo no tendría problema en debatirlo el caso de DirecTV que de la noche a la mañana decidió apagar su transmisión dejando a toda una nación sin ese servicio bueno y al parecer legalmente no se podía proceder contra esa contra esa empresa lo traigo a colación para tener una discusión al dente ¿no? para que podamos debatir y hay otros cambios escucho sí pero formal formalmente se introdujo un proyecto de reforma un proyecto nuevo no 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 recuerda Galicia que hay tiempos ¿ya? yo pertenezco a la subcomisión medios la subcomisión de medios tiene sus tiempos como todas las comisiones en el parlamento como todas las comisiones en el parlamento y nosotros tenemos la responsabilidad de transformar esas leyes esa es nuestra responsabilidad ah bueno ahí está el reglamento interior y de debate que rige o que rectoriza claro nuestro ejercicio dentro del parlamento para mi sala para mi sala de redacción para mi sala de redacción entonces te repregunto el parlamento analiza la reforma a la ley de responsabilidad social en radio y televisión sí claro por supuesto ¿no? y la ley del del ciberespacio ¿oíste Galicia? ¿y qué han pensado? la ley del sarobre ¿qué han pensado? mira te por eso te vas a dar unos ejemplos quiero quiero claro quiero mira quiero hacer una una felicidad de este té de Jamaica que me envió Galicia para estar en este programa a los otros invitados que no les envió el té quiere decir que no les tiene la estima que me tiene a mí pero ya eso es otra cosa eso es correcto y fíjense yo le envié un té y sin embargo él me envió un vaso de agua increíble increíble no puede ser qué invito estaba preparado estaba preparado amigos del programa Ocho Columnas estamos conversando con Fidel Madroñero González diputado a la Asamblea Nacional vamos a una pausa y al retorno cerramos nuestra conversación ya venimos ya regresamos con A Ocho Columnas continuamos con A Ocho Columnas cerramos nuestro programa nuestra conversación más que una entrevista es una conversación que sostenemos con el diputado Fidel Madroñero González ya sabemos qué está haciendo con todas esas cosas debes estar bastante ocupado para cerrar el tema de la reforma de la ley y resorte como coloquialmente se conoce qué otros casos tienen ustedes en preocupación mencionaste el caso de Directiví pero qué otro caso pudieran estar ustedes pensando en revisar no yo cuando cuando te daba lo que quería era contextualizar la necesidad que tiene la Asamblea de renovar para defender al final la Asamblea no es otra cosa que la casa de las leyes y la casa de las leyes no puede estar descontextualizada de lo que la gente necesita del marco legal y jurídico que el pueblo necesita por ejemplo querido que es un debate importante qué termina pasando qué termina pasando con la responsabilidad de los medios en la violación de derechos humanos y violación flagrante a la democracia me refiero al golpe de estado del 2002 usted dice bueno Fidel pero por qué traje eso a colación porque recordemos que en ese hecho histórico los medios de comunicación tras el derrocamiento del comandante Chávez Benevisión Televen Extinta Radio Caracas Televisión todo un grupo que de una vuelta comandó la acción política para irrumpir con lo que la gente había decidido en ese caso yo creo que nosotros tenemos que seguir revisando responsabilidad no la regulación de los medios ni de la libertad de expresión de la gente y eso hay que darlo claro sino el funcionamiento de empresas privadas que de una u otra manera deben respetar que el espacio radioeléctrico por donde circula toda la toda la señal le pertenece al estado venezolano y el estado venezolano en ejercicio de la soberanía debe proteger esa ese espacio que nos pertenece a todos Galicia que te pertenece a ti que me pertenece a mí yo ante cualquier cosa soy periodista soy licenciado en comunicación me gradué en la universidad católica actualmente Galicia retomé mis estudios para terminar mi licenciatura en filosofía y estoy bueno vamos a a decirlo así soy un defensor a ultranza de la libertad y soy un defensor a ultranza del derecho que tienen los medios o del deber que tienen los medios en la formación de la sociedad en base a eso creo que es muy importante lo que nosotros hagamos el año que viene ahora piensa el parlamento piensa piensa el parlamento regular las redes sociales la misma pregunta iba a ser yo bueno yo yo no te puedo responder con un sí o un no tajantemente lo que sí te digo es que nosotros vamos a dar ese debate yo me estoy preparando para dar ese debate es lo que yo pienso yo me estoy preparando para dar ese debate creo que el debate hay que darlo creo que por ejemplo el tema como la pornografía infantil no puede estar campante y sonante creo que la promoción de antivalores creo que el tributo a los vicios creo que ese altar que se ha fomentado para promover el odio construir el odio nosotros no podemos darle rienda suelta a esas cosas eso quizás la gente pueda pensar que queremos eh coartar su libertad de lo que diga o no al final la respuesta es que son redes y tienen nombre y apellido ok pero pero nosotros como estado y por supuesto yo en representación del parlamento nacional considero que es una discusión que sana que se dé es muy sano que se discuta sobre eso y conocer las posiciones de los diferentes actores sectores y por supuesto lo más importante conocer la opinión de la gente final en la que está gobernando esta asamblea nacional y en medio de este debate es una buena aclaratoria porque cuando se habla de debatir el tema de redes sociales la gente lo asocia a censurar las redes sociales y son dos cosas completamente distintas evidentemente la ley resort la ley resort creo que es el nombre completo no no tiene por ejemplo articulado en cuanto a la regularización de twitter o de facebook o de instagram que son redes que han venido creciendo en los últimos años y que evidentemente el país tiene una nueva realidad porque pareciera que las redes sociales son ahora los nuevos medios tradicionales y los medios tradicionales pasaron a ser como una segunda opción de consumo digamos en el venezolano Rafael y hay algo hay algo que es más grave que es que ya las redes sociales suplantaron cualquier medio de difusión por ejemplo en esta entrevista yo voy a hacer una red de prensa para difundirla yo lo haré desde mi cuenta instagram es un medio de difusión pero de difusión masiva inmediata inmediata yo por ejemplo pudiera ahorita colocar una transmisión en vivo y podemos hacer la prueba desde mi instagram para que la gente vea que estoy conectado en esta entrevista quien me va a decir que no quien decir que no la haga honestamente vamos a limitar el ejercicio de la gente para comunicar tampoco el ejercicio de la gente para exponer su idea y mucho menos defender su ideal lo que si creemos es que dar hoy que dar un combate muy muy firme para poder hacer promoción de valor en la sociedad yo creo que uno no puede abandonar esas cosas por muy primitivo que te puedan acusar o porque de repente te digan que que es un anticuado o que no yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad entregar un modelo de sociedad con valores sólidos lo dijo Bolívar en el en su discurso en el congreso de Angostura no sólo aspiro un estado sólido refiriéndose al estado nación sino que aspiro un estado virtuoso donde la educación y formación de sus ciudadanos sea lo primordial no parafraseando no bueno yo soy un yo no yo no soy otra cosa y creo en el caso de la de las redes sociales el debate hay que darlo me estoy preparando con un año de anticipación yo me estoy preparando porque lo vamos a dar será entonces mutatis mutandi el próximo año ese debate sería pues el tema sin duda sin duda Galicia mire joven el tiempo pasa muy rápido y tenemos entrar a la cosa política a quien postula a quien postula Fidel Madroñero estás participando como has visto la contienda el PSV sorprendió al país con unas primarias y yo dije a cabo de mundo era la oposición la que tenía que hacer las primarias pero lo ha hecho el partido socialista unido de Venezuela haya sido una sorpresa en algunos sectores pero como analizas el proceso estás participando a quien postula Fidel bueno yo estoy postulando al PSU al partido socialista unido de Venezuela porque en definitiva nosotros como militantes tenemos que promover la participación y el libre albedrío de nuestra militancia que la gente vote Galicia por quien quiera votar que la gente elija quien quiere elegir pero sobre todo que los liderazgos sólidos que los liderazgos que han hecho una gestión excelente que los liderazgos tienen verdadera incidencia en las bases bueno se luzcan se luzcan con una votación extraordinaria ahora quienes tienen problemas en esta contienda los que sus gestiones son pésimas los que no contaron con la gente los que de una u otra manera nunca expresaron el sentir de su pueblo esos tienen un problema ahora entre el problema que ellos tienen señor Galicia y la contienda que ellos tienen este aquí no participa porque simplemente soy un vendedor nunca me imaginé la política de vendedor fuera tan divertida y dinámica siento en el ojo del huracán hoy me tocó estar y lo estoy disfrutando un montón mis candidatos yo tengo te voy a dar una primicia pues porque yo sé lo que usted quiere que le diga le voy a dar una primicia suéltelo fidel madroñero por ejemplo fidel madroñero tú la agobación por ejemplo a la gobernación del estado falconar yo estoy con víctor claro vale creo que representa mi generación creo que tiene la fuerza y el ímpetu para eso querido hermano y pero es una elección de la militancia del estado falcón es una elección de la militancia del estado falcón yo creo que lo ético en todo esto es respetar la participación de la gente no coaccionar a la gente dejar que la gente se exprese y es lo que va a pasar hay una dinámica política interesante que es que el presidente ha dicho que ahora en adelante todos los cargos del PSU se van a elegir por primera bueno ahora es permanente sí bueno Rafael Ángel nos vemos en las próximas primarias no no le voy a decir a qué voy a aspirar pero voy a estar ah pase a la sala de redacción llegó el titular de mi programa interesante ahora tú crees que el proceso permitirá que merejan nuevos líderes a ver ahí se mutió el audio ahí se le mutió el audio sí ahora sí ajá preguntaba preguntaba ¿por qué no participaste en este proceso? no porque creo Galicia que nuestro pueblo depositó en mí una confianza lo hizo hace apenas seis meses donde yo manifesté querer ser diputado nacional seis meses después yo veía como una falta a la ética a la moral volverme a presentar por aspiración yo creo que en política uno tiene que cuidar mucho la su su reserva moral y una de las reservas moral que antecede a Fidel Madroñero es siempre muy honesto en sus aspiraciones dentro del PSU y tú lo sabes Galicia tú me pusiste hace más de 12 años yo quise ser presidente yo me lancé yo le dije al PSU que yo quería ser ah pero esa oportunidad el PSU no me no me eligió Arias Cárdenas decidió unilateral que yo no podía ser el candidato ¿verdad? y en ese momento nombró a otro compañero bueno está bien esa es la política Galicia recuerdo que bueno agarré la rabia de la vida ¿no? porque el partido me apartaba de mis decisiones pero ese es el partido político en el que uno milita ese que te da oportunidad ese que te prepara ese que te forja mucho primero a Dios Galicia primero al Cristo Redentor y segundo al Partido Socialista Unido de Venezuela por haberme dado la oportunidad de estar hoy en el Parlamento y yo trabajaré les repito en cuatro cinco años quizás hayan primarias otra vez bueno yo me voy a pedir Galicia lo digo de una vez para que nadie se ponga bravo ahora de repente hay gente muy delicadita con oídos finos ¿no? bueno yo me estoy preparando yo me estoy preparando y el que y el que quiera correr el maratón que se prepare lo que lo que sí lo que sí es que el ejercicio de la política no puede ser un accidente no es que por accidente yo me digo ay aquí estoy yo Galicia elíjanme yo quiero hacer tal cosa pero bueno y tú que has hecho por el Zulia compadre tú que has hecho por la gente que has construido cuántas instituciones levantaste cuánta gente ayudaste de dónde vienes tú y esas son cosas que a la gente le molesta pero por ejemplo yo empecé mi carrera para ser diputado en el 2013 Galicia llegaba a la asamblea ocho años después costó Galicia ocho años ganas por eso entonces yo no entiendo cómo hay gente que un día para otro quiere llegar ahora te gustaría participar en unas primarias por la alcaldía de Naracaibo bueno por ahí dicen que existe el rayo del catatumbo que ilumina el Zulia y que es un fenómeno metróleo un gran presidente en el mundo Galicia ok dejarías abiertas opciones ok que caiga un rayo Galicia Galicia que caiga un rayo ahora diputado madroñero cómo al ver los toros desde la barrera como lo dijo en el segmento anterior sobre este proceso de primaria qué le pareció se esperaba tanta polémica como se generó en este proceso a lo interno cómo queda el partido de gobierno de cara a las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre fortalecido queda fortalecido blindado con una participación importante que va a haber polémica que hubo polémica Rafael Ángel tiene que haber es un partido político no es un campestre ni mucho menos el club náutico donde tú vas a cometer quello y a y a caerte a palo ¿no? a whisky es decir estás hablando de un partido en un partido hay intereses en un partido hay criterios personalidades distintas yo peleo con mi mamá bueno Galicia conoce a mi mamá pero yo peleo con mi mamá tengo diferencias con mi mamá no voy a pelear yo en el partido político donde yo milito eso es normal hay veces que me gustaría tener un bate de aluminio ¿no? no bueno para que me apiñe en el partido pero no 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 uno no puede pues hay mecanismos hay metodologías uno tiene que ponerse de acuerdo entender la unidad la diversidad eso es lo más importante la unidad en la diversidad y ya después bueno ya después uno uno va haciendo su configuración las diferencias hermano aquí hay gente que se ponchó y eso hay que decirlo aquí hay gente que tenía pinte cuarto bate y terminó bateador designado y arriesgando que lo saquen de la lista imagínate tú uno vio uno hoy por hoy bueno grandes carros deportivos con motor de buggy ¿me entiendes? pura pinta y cuando les tocó correr se fundieron ah bueno pero eso es cuestión de cada quien eso es cuestión de cada quien en lo particular yo diría que soy especialista en primer porque ya he participado en cuatro y bueno gracias a Dios nos ha tocado configurar victorias pero ¿qué es la primera un ejercicio idóneo para el partido? y es lo que está pasando ahora es una pregunta que yo haría para que filosofemos aquí todos el PSU está en movimiento el PSU está en un pleno ejercicio de la política ah que están haciendo los enemigos o los adversarios del PSU adversarios adversarios los adversarios del PSU ahí están Galicia ahí están que uno no les ve ni son ni ton nada uno no les ve las caras no conoce su dirigencia no conoce su militancia no no conoce su método bueno ahí está la derecha debilitada políticamente desacreditada con la gente y bueno y nosotros en pleno ejercicio de la verdadera unidad pero Manuel Rosales está pateando la calle por ahí se ven algunas fotos de Manuel recorriendo algunas barriadas de la de la ciudad de Maracaibo y yo lo veo yo lo veo yo yo vi al al señor Manuel Rosales en Bencho Pulgar lo vi recorriendo sí y claro y le digo que la oposición recobre su su ruta electoral eso bueno ya es un clamor Galicia la ruta electoral es el poder es el poder si usted se aparta de la ruta electoral usted entregó el poder y bueno y si usted como político va a entregar el poder entonces mira mientras sea a profesor universitario a periodista como tú ya que tú aspiras la noticia como dice el eslogan donde está Galicia no pero yo aspiro el poder por Dios yo soy político los políticos aspiramos el poder los políticos no aspiramos más nada si yo aspiro el poder tengo que construir una ruta electoral ellos apartaron del poder y se apartaron del poder porque Mario estaba a saltar el poder pero bueno hermano mire una cosa en mi barrio yo aprendí una cosa en mi barrio yo aprendí una cosa en mi barrio uno en el barrio no puede no puede azotar a nadie uno puede tirársela de más bravo que nadie porque te dan tus cuatro pescozones ¿me entiendes? entonces ahora resulta que la revolución bolivariana es hija de una gran conspiración dada el 4 de febrero el 27 de noviembre porque yo lo digo sin pena yo lo digo sin pena mire los revolucionarios insurrectos somos conspiradores por naturaleza ahora resulta que ellos que ellos van a conspirar más que nosotros mire jamás porque nosotros somos las grandes conspiraciones de la conspiración del carabobo de la conspiración de las que seras del medio la batalla naval del lago nosotros somos los hijos de grandes conspiraciones por la libertad y si mañana Galicia y esto hay que decirlo también porque hay mucha gente que cree que que esto es Galicia en el país de las maravillas si mañana hubiese un escenario donde la revolución no fuera para poder nosotros nos reagruparíamos nosotros haríamos conspiración para retomar el poder nuevamente porque nosotros esta generación es la hija del comandante Chávez y Chávez nos formó para qué Chávez a mí no me formó como diría Platón para estar en la contemplación para ser biólogo astrofísico no Chávez me formó para hacer la revolución para proponer el cambio desde el poder a ver te he escuchado atentamente significa acaso eso que ustedes de participar en un proceso electoral democrático y perder las elecciones no la reconocerían no significa que la reconocemos nos agrupamos para ganarla después pero es que Alicia mira hay cosas una frase para mi sala de redacción somos por naturaleza conspiradores claro el tema donde a ver trato de interpretarte adecuadamente que tengo aquí de frente donde queda el tema el tema democrático porque la frase conspiración pudiera pudiera interpretarse desde distintas ópticas Fidel claro por supuesto que sí estamos en una discusión y en un concepto donde un grupo sin apoyo popular y por por vía de la violencia quiere saltar el poder quiere al grupo de la derecha pero si acaso ellos creen que nosotros somos tan estúpidos vamos a entregar que vamos a entregar el poder que vamos a entregar el poder que nos da la gente y que no vamos a organizarnos como un bloque para hacerle frente bueno diputado lamentablemente la democracia Dalista Dalista dame dame un la democracia escucha esto que te voy a decir la democracia o la conspiración no es enemiga de la democracia siempre y cuando se ajuste a sus leyes y senderos no es enemiga porque si usted se agrupa en secreto para ganar unas elecciones eso no es malo porque usted está respetando las leyes y la constitución yo por ejemplo conspiré para ganarle a Henry Ramírez en una elección interna me agrupa en secreto armé mi fuerza y salí a ganar ah pero yo gané yo gané legalito hermano yo gané voto a voto eso eso no me hace un conspirador para el mal yo diría que un conspirador para el bien bueno pertinente la aclaratoria diputado no más preguntas su señoría el tiempo es implacable y nos queda en agenda muchísimo material para conversar quiero agradecerte la gentileza que has tenido de regresar al programa ocho columnas a conversar estos temas de política y bueno estaremos digamos pendiente de este nuevo equipo de fútbol en segunda división que permita que muchos jóvenes puedan tener allí la posibilidad de hacer realidad su sueño el que se siente Messi el que se siente Ronaldo el que se siente bueno estrella quien quita y ahí surjan grandes figuras de fútbol mundial gracias Fidel cariños a tu mamá bueno Galicia nos vemos Galicia espero que tengamos una entrevista cuando me toque exponer los cambios que se hagan en la ley resorte nos chau chau